¿Quieren Jocanjol? ¿Cómo es no? Si no, no lo tocamos, ¿sí? ¡Baby! Somos cómplices los dos Y al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión O estar así despierto Es un delirio que condena Todo un efecto residual Yo siempre tomaré desvío Tus ojos Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel Dos que es más que te estoy No seas tan cruel Siempre seríamos Profumo ¡Au! ¡Frofumo! ¡Au! ¡Au! ¡A tu madre! ¡Au! ¡Au! No te dimas un rey Somos como un área desbastada Carreteral sin sentido No me llores si partimos Como podremos sobrevivir? Sempre se dimostrando ¡No! ¡Yo estoy! ¡No! 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 Ven Tomó este más títico No si a Siempre siente mi amor Brodú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Vamos a despedir esta sección.